Bienvenidos a Noticias 24.7, de inmediato pasamos a las informaciones. Como parte de la entrada de Puerto Rico a la industria del cannabis medicinal, se celebra un foro que busca orientar sobre el impacto salubrista y potencial económico que tendría este mercado en la isla y cómo se proyecta a largo plazo. El evento es uno interdisciplinario para enmarcar la discusión de los aspectos médicos, regulatorios y de negocios de la industria del cannabis medicinal y de cómo se implementaría en la isla. Importancia, es una industria de avanzada, va de la mano con modernizar a Puerto Rico, es una industria que puede emplear en los próximos 3 a 4 años sobre 3.000 personas incrementales, estos son empleos en áreas de investigación, en áreas de campo, de finca, en áreas de procesos de manufactura. El reglamento lo que hace es fiscaliza y regula el mercado completo del cannabis medicinal, desde que se cultiva hasta que se consume o hasta que se decomisa. Conferencias orientativas dirigidas a inversionistas, empresarios y otros profesionales interesados en incursionar en esta nueva industria. Es un extracto de cannabidiol, de CBD. ¡Wow! Tiene múltiples beneficios, fibromialgia, inflamación, dolores, antioxidantes, neuroprotector, antitumoral. Nosotros tenemos equipos para la extracción de los compuestos que tiene el cannabis, no solamente la extracción, porque no se queda ahí, la extracción va a ir una mezcla, así que tenemos un equipo de cromatografía para que puedan separar esos compuestos en los compuestos que tiene la mezcla y tenerlos individuales. Además, profesionales de la salud adquieren un mayor conocimiento sobre las propiedades y beneficios de los tratamientos que se hacen en base de cannabis. Esto es bien importante, porque salimos de una etapa donde todos pensamos que la marihuana medicina era mala, a decir, espérate, esto es una cosa que tiene mucho potencial y que tantos países ya le están sacando provecho, ¿qué le pasa a esta isla que no la ha hecho? Al momento, el reglamento del cannabis es una orden ejecutiva firmada por el gobernador. Todavía falta que sea legislada para que se convierta en ley la innovadora industria. A dos días del término que tiene el gobierno local para pagar la deuda que vence el 1 de julio, el Senado Federal comunicó que podría iniciar su votación sobre el proyecto de ley promesa mañana al mediodía. De contar con los votos necesarios, podría comenzar el proceso de votación final entre el jueves y el viernes. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha comunicado que convertiría en ley. La legislación tan pronto culmine el proceso. Mientras tanto, la directiva del Consejo General de Estudiantes de Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico rechazó la decisión de la Junta de Gobierno Universitario de aumentar los costos de matrícula para el año que viene y la calificó como una represalia al estudiantado por denunciar la corrupción en la administración universitaria. El presidente del Consejo, Guillermo Aguas Pérez, comunicó el repudio de la directiva entrante a la inacción de la Junta por el aumento de 4% anual. Al momento, el Pleno y la directiva del Consejo evalúan alternativas para establecer una fecha para la próxima asamblea estudiantil lo antes posible. En un esfuerzo para concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de la ecoconservación, la Organización para la Naturaleza hace un llamado a todas las personas interesadas en trabajo voluntario para ayudar a proteger y conservar diversas reservas naturales alrededor de la isla. Recientemente efectuaron un evento de reforestación en los alrededores del Cañón San Cristóbal en Barranquitas. Un equipo de voluntarios tuvo a cargo la siembra de diversas especies nativas en áreas afectadas por la erosión del terreno para ayudar a conservar el caudal del río. Si usted interesa información sobre cómo participar de las actividades voluntarias de conservación, se puede comunicar al 787-722-5882 o acceder al sitio web www.paralanaturaleza.org. Y como parte de su responsabilidad educar a los niños y niñas que viven en Puerto Rico sobre sus derechos humanos, la Comisión de Derechos Civiles ofreció charlas a un grupo de niños del taller creativo de WIPR. Desde una perspectiva no tradicional, los niños aprendieron mientras juegan y divierten sobre o al respecto de los demás y el derecho a vivir en un mundo más inclusivo. Asimismo, el grupo tuvo la oportunidad de discutir cómo cada uno puede contribuir a un mejor Puerto Rico. Para ver estas y otras noticias, visite nuestra página WIPR.PR y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter.